La esfera de agua, excelente. Pero nosotros, que estamos en un curso científico de geografía, ya no podemos guiarnos en su etimología, sino que tenemos que darle una definición. Y la hidrófera viene a ser toda esa capa de agua, esa capa acuosa, que se ha depositado en las partes bajas de la geósfera. Es decir, por acá, por ejemplo. Aquí, en los ríos, en los lagos, en los pantanos, etc. Atención con nuestra clasificación, porque es tan importante conocerla, ya que se viene un mes en el cual se gasta mucha agua, que es febrero. Existe en nuestro planeta agua salada y agua dulce. ¿Cuál es su diferencia? El agua salada no sirve para las personas, ni animales, ni plantas. No se puede utilizar. El agua dulce sí se puede utilizar. El agua con el cual nos bañamos, lavamos nuestra ropa, nuestros utensilios de comida, de cocina, nuestros alimentos, nuestra fruta, verdura. Esa agua es agua dulce, que sí se puede utilizar. Pero el agua salada, que está en las playas, por ejemplo, en los océanos, no se puede utilizar. Solamente te vas a bañar un ratito, te diviertes y ya. Pero si usas constantemente esta agua salada, te puedes enfermar. Entonces, si observamos este primer gráfico, solamente hay que observar estas dos gotas, mira. La de aquí y la de aquí. Esta de aquí. ¿Cuál de los dos tipos de agua existe en menor cantidad? ¿Cuál de los dos porcentaje es dulce? Dulce. Agua dulce. ¿En qué porcentaje? Dulce. 3 por ciento. 3 por ciento. Uy, profesor, solamente con un 3 por ciento. Es decir, hay poquita agua dulce. ¿Y el agua salada en qué cantidad se encuentra? No, hay abundante agua salada en los océanos, por ejemplo. Pero el agua dulce que usamos nosotros para nuestras actividades diarias es muy poquito. Y de ese poquito, mucho está congelado en los glaciares, en el polo norte, en la Antártida, en los nevados. Un 20 por ciento está debajo del suelo. Es agua subterránea, agua freática. Y una pequeña cantidad es la de los ríos y los lagos que usamos nosotros. Entonces, sí es cierto la frase que dice, el agua es vida, cuídala. O cuando nos dice, cuidado, que gota a gota, el agua se agota. Es cierto, hay muy poquita agua dulce. Así que debemos cuidar. Obvio, permite la hidratación. Una persona puede pasar varios días sin comer, hasta 40 días. Pero no puede pasar más de 3 o 4 días sin beber agua. Sufriría mucho por deshidratación. Así que, importante. ¿Qué dicen las recomendaciones? ¿Cuántos litros de agua debemos beber al día? Dos. O mínimo dos litros, que equivalen aproximadamente a cuatro vasos. Perdón, a ocho vasos. Así que, a hidratarse. Ahora que empieza tu receso ya en unos 15 minutos, a tomar su agüita. Permite el aseo, claro. Con el agua nosotros nos aseamos. Importante también en esta época de pandemia. Si bien es cierto, este virus que nos está propagando rápidamente, ya se ha propagado, no tiene nada que ver con las cosas, con las manos. Las bacterias y otras enfermedades sí ingresan por las manos sucias. Así que, si bajas al agua, podemos tener nuestras manos limpias. Y si estamos hidratados, también podemos vivir. Permite la vida. Mira, el agua tiene una función importante en la atmósfera. No lo sabías de repente. Pero cuando llueve, tú dices, uy, está haciendo frío. Cuidado. Porque cuando llueve, puede estar cayendo el agua así de la atmósfera, pero empieza a sentirse calor. El agua tiene la capacidad de almacenar calor. Y cada gotita de lluvia está almacenando calor. Al llegar al suelo, libera ese calor. Y por más que esté lloviendo, tú sientes un poquito de bochorno, un poquito de calor. Esa es su capacidad. Es su característica. El agua puede ser usada como fuente de energía. Por ejemplo. Las olas del mar. ¿Tienen fuerza, sí o no? A ver, cuéntenme ustedes. Sí, dicen ustedes. Seguro se han ido a la playa y una ola del mar los ha tumbado. Tiene fuerza, ¿no? Pero adentro del mar, más hacia el fondo, tiene más fuerza todavía. Entonces, lo que la gente hace es aprovechar esa fuerza del mar para mover turbinas. Palancas, motores y generar energía eléctrica, por ejemplo. Y además sirve como medio de comunicación porque a través de el agua se puede también transportar personas y mercaderías. Acá tenemos una típica embarcación de la selva. Algunos lo llaman pequepeque. Es algo parecido. Es un botecito un poquito más grande. Que nos sirve para movilizar de un pueblo a otro. Ya está. Y con esto ya hemos terminado. Ya está. Absolutely. Ya está.